Ideas al aire. Creatividad en acción. Esta es la segunda parte de la plática con Rodrigo Hernández Cruz. La edición de estos audios fue un trabajo colaborativo de mis alumnos de producción radiofónica y formatos online. Gracias a todos ustedes por hacer posible este episodio del podcast. Y bien, vamos a seguir platicando con Rodrigo. Me gustaría también tratar el tema de tecnologías, futuro. Digamos, ahorita está una disyuntiva fuerte en el mundo del audio. Pro Tools creo que sigue siendo como el estándar. Pero por otro lado hay muchas otras tecnologías. Digo, Audition desde hace muchos años es una de las herramientas que más se usa en postproducción. Al igual que Pro Tools, está Logic, están otros. ¿Tú cómo ves el futuro? ¿Hacia dónde va la tecnología en la cuestión de herramientas específicas de edición de audio? De lo que has visto en estudios. O sea, ¿qué es lo que más se ve? Se ve Pro Tools, se ve Audition, se ve Logic, se ven otras herramientas. Yo tengo sentimientos encontrados porque, por un lado, llevo ya muchos años usando Pro Tools. Y cabe señalar que el dominio de una herramienta tiene grandes ventajas. Como por ejemplo, si yo estoy operando un Pro Tools, no tengo que pensar cómo se hacen las cosas. Solo las hago. También se vuelve uno muy confiado, muy cómodo en no querer aprender otras cosas. Esa es una de las desventajas. Pero una gran ventaja es que yo si pienso un sonido, ya sé cómo se hace en el Pro Tools. No tengo que tomar una ruta de solución de problema, construcción del conocimiento para solucionar el problema. Ya sé. Y además sé si se puede o no se puede hacer con el Pro Tools. Pero por otro lado, también no he dejado de probar softwares. Porque el Pro Tools no lo hace todo y además Pro Tools tiene grandes desventajas. Por ejemplo, me gusta tocar. El Pro Tools es muy inestable. Crachea. O sea, si tú estás tocando y se te ocurre disparar tus secuencias en Pro Tools, pues ya llevas todas las de perder. Se va a parar, va a crachear, no va a tocar. Y esa es una de muchas cosas, ¿no? Y más allá de aferrarme a no, no, San Pro Tools tiene que resolverlo. Yo mejor me puse a ver con cómo resolver el problema. Entonces, la solución va desde hardware, ¿no? Tener un caos para disparar cosas desde ahí. O una grabadora solid state. Hasta probar otros softwares, ¿no? Como live. He encontrado que live es súper estable. Aún si crachea sigue tocando. O sea, eso es maravilloso. Si crachea llega hasta el final de la canción. Ya no hay bronca, entonces no. No quedas como un tarado ahí en el escenario. Y pues obviamente no a todos les gusta hacer lo mismo, ¿no? Es como si... Para utilizar el ejemplo del carnicero. Es como si yo dijera, para hacer carnicero solo puedes utilizar esta marca de cuchillos, ¿no? Solo puedes usar Jueling. No tiene ningún sentido. Puedes hacerlo con muchas herramientas. Y en ese sentido, mientras más las conozcas mejor. Pero también es muy importante que tengas la con la que te sientes cómodo, ¿no? ¿Y hacia dónde ves que van las cosas, digamos? Porque ahí tengo yo la disyuntiva también de... Muchas veces por ignorancia de la tecnología no nos atrevemos a adoptar nuevas tecnologías. Por comodidad o incluso porque la gente nos dice y nos dejamos guiar por opiniones de otros y no experimentamos nosotros. Mira, yo también tengo afortunadamente la experiencia de que hago postproducción de imagen, ¿no? Entonces aquí en Chemistry hacemos muchas películas. De hecho, ahorita me tengo que ir a dar de topes con una película argentina que viene a 25. El sonido está a 20 y quién sabe cuánto si tengo que hacer que pegue. Y estoy en muchos foros de postproducción y de sonido. Y un tipo posteo una vez de las reglas de oro de la postproducción. Y la verdad no me acuerdo de ninguna. Solo de una, la primera. La primera es no te cases con ningún software. Padrísimo. ¿Por qué? Si tú te casas con un software, no es que... Por un lado te estás casando con sus limitantes. Pero por otro lado no tienes en tus manos el acceso a todas las otras cosas buenas que hacen los otros softwares. Yo como en el sonido estoy más ligado a la postproducción, finalización, mezcla y masterización. Pro Tools me funcionó muy bien. Pero la verdad cuando yo traqueo cositas en mi casa uso Live. ¿No? Y cuando hago cosas más lúdicas, ¿no? Y ahorita me llaman... Como mucha gente se me acerca y no pueden comprar la licencia de Pro Tools. O el Pro Tools es muy quisquilloso para jalar muchas máquinas. Es otra de sus desventajas. Estoy buscando una alternativa para poder seguir enseñando. Y estoy maravillado con todo lo que es el Reaper. ¿Raper? Reaper. Reaper siempre ha sido 64 bits. Es rapidísimo. Es muy estable. Corre desde una USB. Es open source. Cierto que es... Además te... No solo puedes, sino que te enseña algo. Y puedes encontrar muy fácilmente información y bibliografía para hacer tus propios plugins. Jalan los VSTs. Es una maravilla. Y cuesta 60 dólares. O sea, es súper accesible. Entonces... Cosas como el Reaper. Incluso el Audacity. El Audacity. Que le hacen el patito feo y no tiene nada de feo. No tiene nada de feo. Y quiero aclarar en este momento que la gente que le hace el feo es porque... Yo no le hago el feo. Y cuando alguien me dice... Oye, es que quiero grabar algo pero nunca he grabado. Baja el Audacity. ¿No? Porque quieren grabar algo. Cuando alguien no lo prefiere o hace cara es porque está acostumbrado a algo mucho más potente. Simplemente. Siempre hay las comparaciones. Es que aquí se resuelve más fácil. Bueno, pero lo tienes que resolver de alguna forma. Sí, se tiene que resolver. Pero si nada más vas a grabar, creo que... Yo creo en la solución a la medida. ¿No? En todo. En hardware, software y en la vida. ¿No? Entonces el Audacity es la solución a la medida para alguien. Entonces... ¿Para qué le das un Reaper o un Pro Tools? Alguien que lo que quiere es... Va a grabarse... Hablando para decir, no sé, recetas de cocina. Va a entrevistar a su mamá para que le diga las recetas. Claro. O sea, nada más quiere tener un... Un... Más accesible. Más hacia la nube tal vez, ¿no? Incluso. Yo no soy fan de la nube. Yo tampoco, pero sí veo que hay una tendencia fuerte a... Hay una gran tendencia. Como a confiar demasiado en la nube y poner cosas en la nube. Yo... 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 Yo aplico y enseño algo que tú me enseñaste a mí. Es el 1, 2, 3 del backup. Y tener tus cosas en la nube es renunciar a que tus cosas tengan seguridad. Es una de las partes, pero no todo. Exacto, ¿no? Entonces, esta cosa de renta del software se me hace... No eres fan. O sí. Tengo sentimientos encontrados. O sea, por un lado se me hace muy bueno. O sea, si yo voy a estar en un proyecto y... Y necesito para ese proyecto terminar algo que pasa aquí muy seguido, ¿no? Que nos piden masters en un codec de BC Pro. Y del software que tenemos, el que hace el codec de BC Pro bien es Premiere. Pero comprarte la Adobe... La Creative Cloud. Es una lana. Bueno, pues la rentas y ya. Exacto. Entonces le dices al cliente, oye, te voy a inventar tanto de la renta del Premiere. Entonces ya rentas el Premiere el mes que usas ese proyecto y ya. Entonces, en ese sentido, ganas tú porque usas la herramienta que te necesita. Gana el cliente porque se lleva el formato que quiere. Y gana Adobe porque le diste una lanita por usarlo poquito. Claro. O sea, se me hace como... Se me hace muy justo, ¿no? Funcionar. Aparte, el ecosistema puede funcionar muy bien. A diferencia de que Apple tuvo un ecosistema muy bien planeado hace años. Lo perdió temporalmente con el Final Cut. Final 10 ya está a la altura de otros. Pero mucha gente... Bueno, yo voy a aprovechar ahorita para decir pestes del Final 10. A mí el Final 10 nunca me ha funcionado. No, no, no. Es tan fácil que es dificilísimo, ¿no? Sí, es tan... Bueno, es tan diferente que no nos gusta el cambio. Déjate tú que nos guste el cambio. O sea, hay un conjunto de cosas que tienen los softwares profesionales que es... Bueno, la Graphical User Interface, siempre tú tienes que tener algún tipo de relación con ella. Claro. ¿No? Y la Graphical User Interface del Final 10 es para gente que se relaciona con iPhones. Y para gente que se relaciona con iPad. Entonces, Apple arbitrariamente está haciendo a un lado 20 años de experiencia de usuarios con otro tipo de Graphical User Interface. Y es un completo desatino. Tuvo que ver con eso y lo irónico es que el mismo tipo que desarrolló Premiere desarrolló el Final, ¿no? El Randy Uvilus. Sin embargo, es este dumbedown que como que no le gustó a los usuarios. Y aunque técnicamente se puede hacer lo mismo, mucha gente se fue otra vez al ecosistema de Premiere porque ya estás familiarizado con él y porque tienes todas las posibilidades de trabajar en conjunto con Photoshop, con Audition y con otras cosas. Bueno, técnicamente, hasta cierto nivel. O sea, hay cosas que tú no puedes hacer ya bien, 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 bien. O sea, por ejemplo, trabajar. Porque también trabajar a cierto nivel tiene que ver con la facilidad de la herramienta para trabajar a ese nivel. Les voy a poner un ejemplo que yo les pongo a mis alumnos de sonido. Cuando dicen, no, pero es que ¿por qué tal micrófono? Le digo, mira, esos sonan, sí. Pero es como si yo te dijera, hay herramientas que, en el lugar de herramientas que captan el sonido, hay herramientas que cortan, ¿no? Entonces, un bisturí corta, un escalpelo corta. Hay bisturís láser que cortan muy preciso. Un hacha corta. Claro. ¿No? ¿Tú quisieras que te operara un leñador? No, pues no. Es lo mismo. El Final Cut Edita, pues sí. Pero pues el Da Vinci tiene una parte especializada en manejar los 3D. A mí me pasa lo mismo con Pro Tools. Hay muchas herramientas como el Logic, el Audition, el Live y tantos otros que no me he animado a aprenderlos. Y en parte es como esa resistencia de decir, ya conozco esto, me quedo con lo cómodo. Y yo siento que mucha gente que se quedó en el Final 7, con la transición hacia el Final 10, regresó a Premiere. Porque obviamente Premiere te ofrece un chorro de cosas que en ese momento el Final 10 no te ofrecía. Pero pues ya fue una oportunidad perdida para Apple. Totalmente. Independientemente de eso, yo curiosamente lo que no hago mucho en el sonido, porque hay una diferencia y es que como que mucha gente quiere entrar a la imagen, ¿no? Y como que hay muchas variaciones y hay muchas maneras de relacionarte con la parte audiovisual. Hasta los telefonitos graban y lo quieren editar. Pero no toda la gente se quiere relacionar con el sonido a nivel profesional, porque como es más abstracto es más difícil. Claro. Y en ese sentido yo siento que todavía Pro Tools es una gran solución por lo estandarizado, ¿no? Y lo que está estandarizado en Pro Tools, por ejemplo, en mi caso, en la mezcla y en la finalización de películas, es que cuando tú vas a cualquier sala THX tienen un Pro Tools. Pero eso mismo pasa con el Premiere. O sea, cuando haces postproducción de imagen. Justo no. ¿No? No, no. Algunos güeyes pueden tener un Baselight y sacar y conforman el Scratch. O tienen un Pablo y sacan en DaVinci y conforman el Premiere. Es así, ahí Chile, Mole, Chimole. Yo, mi computadora, la que tengo aquí en Chemistry para masterizar, tengo Premiere, el Resolve, el DaVinci, el Final, por si tenemos que hacer algunas cosas rarísimas. Algún proceso. Avid. Hay de todo. Y los usamos todos todo el tiempo. Sí, bueno, en casas productoras grandes tienes que tener varias plataformas, no te puedes confiar. Sí, no hay una solución all around. Y siempre es, híjole, no jaló tal cosa que nos trajeron de la cámara. A ver, prueban el Scratch. A ver, prueban el Avid. A ver, prueban el DaVinci. A ver, prueban. Ah, dije, ya lo abrí el Scratch, pero mueve tal cosa. Ah, bueno, entonces, a ver. Abran el Scratch, pero a ver si lo puedes reconformar en DaVinci. Ah, sí, entonces, además de que es ensayo y error, tienes que conocer las opciones, porque todos los, bueno, otra cosa es, la gran carencia de conocimiento teórico, combinada a la gran carencia de cuidado práctico para hacer las cosas en México, genera problemas de postproducción gigantescos. Sí, el detallito es que si le pusiste drop frame o no drop frame o alguna babosada. Sí, créeme que ese es el de menos, o sea, nos llegan cosas aberrantes, aberrantes que hay que resolver y es, por una vez muy interesante y muy instructivo, pero por otro lado, a mí me cansan y yo diría, la postproducción tendría que ser algo creativo, no algo correctivo. Exacto. Y como la gente desde ahorita se acostumbra, desde que arranca se acostumbra a que sea correctivo, nunca va a ser para ellas algo creativo. El plugin talento no se ha inventado todavía. Lamentablemente no. Y está grave, ¿no? Porque van por ahí generando contenidos que tienen todas las carencias técnicas y todo el tiempo que se dedica a la postproducción, en lugar de que sea para que la obra crezca, es para rezanarla. Para rezanarla y que quede, que la libre. Híjole, sí. Bueno, como último punto, me gustaría también que platicaras un poco de tu distribución de los micrófonos Heil en México. Es una marca que tú descubriste, no sé exactamente si fue al azar o fue planeado, pero de hecho estamos grabando ahorita con dos micros Heil. Que nos expliques un poco de esos micrófonos que tienen de diferente, por qué no se ven tanto, bueno, se ven mucho en el mercado, pero no se ven tanto anunciados en revistas y en otros lados. Bueno, yo estoy de guitarra, me gusta mucho tocar y me gusta mucho grabar, entonces eventualmente terminé tocando la guitarra, grabándola. Y hay algunos músicos cuyo sonido me resulta muy llamativo, ¿no? Específicamente, por ejemplo, Radiohead, siempre como que observé con mucha atención su rig y todo su backline y yo trataba de conseguir el equipo para ver si yo podía imitar ese sonido teniendo el equipo, ¿no? Y me di cuenta que muchas veces sí, muchas veces no. Y principalmente lo hacía con cosas de la guitarra, pero eventualmente empecé a hacerlo con otros instrumentos hasta que llegué a la voz, ¿no? Pues más o menos en la época en la cual Radiohead grabó un disco que era el Crackle Hale to the Thief, que sacaron unos videos que se llaman Light from the Basement. Yo veía que Tom York cantaba en un R20, Electro Voice. Y yo lo conocía un poco por el radio porque a muchas emisoras les gusta ese Electro Voice particular. Pero de repente me di cuenta que empezó a cantar en vivo con otro micrófono que ya nunca había visto. Y decía, Hale, ¿no? PR-35. Y dije, ¿qué onda con ese micrófono? ¿Desde dónde salió? Y me puse a investigar. Y resulta que hay un hombre, se llama Bob Hale, que en los 70 y los 60 era ingeniero de audio. Una leyenda viviente, ¿no? Es una leyenda viviente. Ese es el único no rockero, el único ingeniero que está en la sala de la fama del rock and roll. Y además no le entraba nada de drogas. No, es limpio, limpio, limpio. Super clean. Y clavado, clavado, clavado. De hecho fue ingeniero de Grateful Dead, fue ingeniero de Who, imagínate. Who de Peter Frampton. Ajá, él inició, o sea, él hizo revoluciones musicales, inventó los primeros lineales, cosas así, ¿no? Y ese hombre, pues, resulta que era su marca de micrófonos, ¿no? Entonces yo empecé a ver, intenté hacerme de uno, no hay en México. Y de repente me empecé a dar cuenta que en muchos lugares hay micrófonos Hale, ¿no? Sobre todo en vivo y en grabaciones. Dice, ahora le tienen micrófonos Hale. Y nadie los conoce y nadie los usa. Y no son caros además. Son muy económicos. Entonces compré unos usados. Dije, pues, son dinámicos. No hay ninguna bronca en tenerlos usados, ¿no? Entonces los compré en Music 123, en Sweetwater y en Amazon. Micros de varios usados. Y cuando llegaron quedé impresionado, ¿no? Porque obviamente lo primero que haces es le quitas la tapita para ver cómo es su cápsula. Y pues no es como un 58, que es ahí el horrible chipote ese que tienen desde hace... Yo creo que ya está así mismo, ¿no? Eso de Legendary Microphones. Pero pues Legendary es casi, casi les tendrían que poner lo mismo desde hace 50 años. Como la Yamaha NS10, ¿no? Ándale. Y quedé maravillado, o sea... Leí que, por ejemplo, en lugar de usar la típica bocina de cobre con el imán ferroso, pues usan una lección especial con un imán de neodimio en un elastómero que ellos diseñaron, con un chasis diseñado acústicamente específicamente para esa cápsula. Entonces, después me enteré que Bob Heil, en los finales de los 70, dejó un poco la escena musical para trabajar en aplicaciones aeronáuticas y militares. ¿Qué pasa en las aplicaciones aeronáuticas y militares? Por un lado, necesitas una gran inteligibilidad, porque literalmente hay vidas en juego con lo que se está diciendo, y enfrentarte a entornos muy adversos, ¿no? O sea, puedes estar manejando un helicóptero con la turbina y los rotores y las hélices, pero te tienen que ver claramente y tú tienes que ver claramente, ¿no? Entonces, Bob Heil se dedicó a diseñar microfonía para esos usos y coincidió con que en los 60, en los 70, se empezaron a poner de moda los micrófonos de condensador, ¿no? Entonces, Bob Heil trabajó muchos años, como 20 años en esta onda, y luego regresó a la música y se dio cuenta que el mercado estaba inundado de condensadores, ¿no? Y los pocos dinámicos que subsistían son modelos, pues, viejos. Que, digo, como dicen, one trick pony, do the trick, pero, pues, cosas viejas. Entonces, rediseñó por completo la microfonía dinámica e hizo su línea de micrófonos, al grado de que cuando tú los oyes dices, no puedo creer que sea... Por ejemplo, el micrófono al que tú estás hablando ahorita... Es el PR-40. Es el PR-40. Tiene la articulación de tu voz muy natural, con todas las sibilancias no agresivas propias de un micrófono de condensador. Sin embargo, no tiene ni el cuarto, ni el ruido, ni la sobresensibilidad que tienen esos micrófonos. Y no tiene esta cosa gangosa de los 57. No lo tienen. Además, tiene peso, tiene cuerpo a la voz. Porque son tecnologías muy nuevas. Entonces, dije, bueno, los voy a comprar. Me funcionaban. Y yo era feliz con ellos. Pero, ¿qué pasó con la distribución? Yo tengo un amigo, se llama Andrés Martínez Ríos. Trabaja en una empresa. Se llama Amtexine. Es una distribuidora de equipo. Y tienen... Todo, ¿no? Tienen iluminación, tramoya, cámaras, cableado, lo que quieras. Si quieres construir un foro de televisión, ellos pueden... Solo falta que lo construyan las paredes, ¿no? Y tienen una filosofía heredada también de su papá, Andrés Martínez Sr., que es que solo venden cosas de alta calidad. El problema con las cosas de alta calidad es que son carísimas, ¿no? Entonces, en algún momento, dada mi gusto por el equipo, cuando van a las expos, me decían, oye, ¿no quieres estar en el stand? Y yo le ayudaba, ¿no? A mostrarle el equipo a la gente. A mí me gusta mucho hablar de equipo, además. Y ellos venden otra marca de micrófonos que se llama DPA. Muy buenos, daneses, excepcionales. Pero, pues, el DPA más baratito empieza en $700. Y yo le decía, Andrés, es que están increíbles los DPA, pero... O sea, hay micrófonos de $3,000 DPA. Digo, no son como los Shreps, que son carísimos. En ese sentido, DPA es muy bueno y barato, a comparación de los Shreps. Pero, de todos modos, pues, son muy caros. Dije, hay otros micrófonos que, además, se venden poco, ¿no? Porque no llega cualquier persona a decir, ah, dame $3,40, $99. No. Un brulentear. Exacto. Y hay gente que nada más los quiere justo para eso. Porque dice, es que tengo un grupo versátil. Y suena feo mi micro, véndeme un DPA. Ah, sí, $1,000 por un de facto. No, pues, no. No me alcanza. Dije, ¿por qué no todo ese mercado? Le pones Hyle. Me dijo, ¿qué es Hyle? Ya le expliqué lo que te dije de los micrófonos. Y me dijo, suena bien, pero, ¿cómo lo hacemos? Le dije, pues, ah, cuando vayamos al NAB, hablamos con los de Hyle. Me dijo, ¿tú quieres hacer eso? Le dije, sí, me gustaría. Va. Entonces, cuando fuimos a Las Vegas. Te acabas de autoasignar una misión. Sí, cuando fuimos a Las Vegas, yo fui a hablar con Bob Hyle y con Sara y con los de Hyle. Dijeron que les encantaría. Y ya empezamos una relación comercial que está iniciando, pero está iniciando muy bien. Porque ya hay músicos importantes que se nos acercan. Yo quiero que el ingeniero natal de La Forca de los Hyle y le gustan. Y quiero que van a llevar todo el kit de batería. Charlie Ray, que toca 9-7 y emplea Limbo, ya tiene en su estudio. El ingeniero de sonido, está en libertad, quiere para que ya cante. Es que, en cuanto tú lo oyes, te das cuenta de la diferencia. Inclusive, para aplicaciones radiofónicas, ahorita Radio Unam me compró para toda la remuneración de todas las cabinas puros Hyle PR40. Sí, la cosa es que hasta que no los escuchas, no te das cuenta de las ventajas que puede tener. Y, pues, los rangos de precios son muy, muy, muy atractivos. Es muy accesible. O sea, para acabar pronto el micrófono más caro que hace Hyle, cuesta 300 dólares. Y es una cosa maravillosa. Es una ganga. Hicimos un experimento muy interesante aquí. Igual, y luego te paso los audios. Pusimos en la cabina de Radio Unam todos los dinámicos que tienen. Incluido el Neumann. El Neumann de casi mil dólares. ¿Cuál? ¿El U87? No. No, no, no. Ese es de condensador. Puros dinámicos. Es uno que usa Carmen Aristegui. Es como un chipote plateado. No me acuerdo cómo se llama. Pero, pues, es Neumann y cuesta mil dólares. Y es cardioide. Digo, es cardioide dinámico. Pusimos ese, el 58, un par de Hiles, el Sennheiser, el que tiene forma como el MD. El camalito. Y ninguno se le acerca al Hiles. De hecho, no solo no se le acerca al Hiles, sino que el Neumann salió excepcionalmente mal en comparación con el MD o con otros micrófonos dinámicos. Entonces, cuando dijeron, wow, suena increíble. Sí los queremos. Pero empezaron a hacer cara de, híjole, bueno. Pero es que le dije, no, no se preocupen, son baratos. Me dijeron, ¿cuánto cuestan tanto? Dijeron, de verdad. Pues es que, pues se llevaron como siete. Por lo que cuesta un Neumann que suena diez veces peor, te compras tres Hiles. Entonces. Digo, también depende de la aplicación, ¿no? Los podcasteros están fascinados con este PR40. Sí, no, ese ya ha sido nombrado el mejor podcast microphone ever. Desde Liola Port y quién sabe cuántos es, pues es el estándar de podcasting. A mí me gusta más este en el que estoy hablando. Es el 35. Es el 35 porque hace oír mi voz un poquito más grave. Yo tengo un problema con mi voz, me gustaría haber sido Barry White y hablarlo así. Pero como no lo tengo, este micrófono no me gusta mucho. Vamos a cambiar tantito para que te llegas un poquito en este. Bueno, aquí estoy yo en el PR35. Yo estoy aquí en el PR40. Es mucho más claro, es mucho más articulado. Pero no tiene el peso que tiene el 35 y es como más terzo del 35. Además el 35 tiene una característica muy interesante que tiene mucha ganancia, ¿no? Entonces, además de que los micrófonos Hiles tienen naturalmente por su chasis y por cómo están montadas las cápsulas y por los elastómeros propietarios que ellos diseñaron para las suspensiones un muy bajo ruido. Y como toda la circuitería está diseñada para tener muy bajo ruido. Además, al tener más ganancia necesitas menos preamp y por lo tanto tienes menos ruidos de sistema. Entonces, por donde le busques es un micrófono mucho más silencioso que cualquier otro. Otra cosa que me gusta mucho es que mientras más te le acercas al PR40 empiezas a ser ya voz de podcastero. Exacto, más como locutor. Hay un video muy interesante de Bob Hile con Leo Laporte en donde él va explicando qué pasa si giras el micrófono y hablas a cierta posición. No se oye nada. Nada. A ver, te lo cambio otra vez porque tú sonas mucho mejor en este. Sí, ese video está muy instructivo. Creo que todos los podcasteros deberían de echarle un poquito. Deberían escucharlo, ¿no? Sí. Pero es impresionante. Voy a intentar poniéndome más o menos aquí y prácticamente la señal desaparece. Estoy a espaldas del micrófono totalmente a espaldas y a veces entre más fuerte hables menos entra la señal. Y aquí estoy de regreso. Pues sí, a mí sí me sorprendieron. Sobre todo el costo-beneficio en cuanto a precio. Y lo que te iba a preguntar desde la última vez que nos vimos. ¿Cuánto descuento me vas a hacer? No, no, no. ¿Qué se siente estar con Bob Hile? O sea, es una leyenda viviente que la gente venera pero es tan humilde y tan accesible. Está clavadísimo en el equipo. Le preguntas de los micros y te habla de ellos. Es maravilloso ver, conocer a alguien así. De hecho, Bob Hile me recuerda mucho a otra persona. Un gran amigo mío que se llama Carlos Muñoz Palafox. Que aquí en México es el técnico de instrumentos musicales y electrónica. Él, de hecho, tiene su propia línea de amplificadores. Se llama CMP Electrónica. Está ahí en la colonia moderna. Son amplificadores de excelente calidad. Yo en mi época como guitarrista tuve Soldano, Buda, Marshall, varios Fenders, Vox, etc. Y al final terminé tocando con el ampli que él me hizo que es de transistores que suena impresionante. Entonces, cuando conocí a Bob Hile me recordó mucho a Carlos porque los dos te hablan de su equipo como si fueran sus hijos. Y es que en cierta manera los son. Los son, claro. Los son. Les dedicaron tantos años de su vida para que hagan algo tan maravilloso. Claro que les va a parecer excepcional todo lo que hagan. Y te hablan con ese gusto de de verdad ver realizado su sueño sonoro a través del equipo que ellos construyeron. Que no puedes no enamorarte de ellos y de su equipo. Entonces, la verdad es que yo el día que lo conocí estaba ya muy cansado. Había dado dos conferencias. Ya es un señor mayor y estaba en Las Vegas y se quería ir a dormir. Pero aún así me habló de las bondades de los micrófonos. Me dijo que estaría encantado de que en México se conocieran esos micrófonos. Y de que en los costos también, por ejemplo, algo que es notorio de los Hiles que son diseñados y construidos en Estados Unidos con materiales buenos. Cosa que ya los fabricantes de micrófonos, la línea dinámica, pues todo es chino-taiwanés. Y eso también él lo hace por dos lados. Por un lado le tiene lealtad al lugar de donde es y él siempre los va a fabricar en Illinois porque creen en construir trabajos ahí. Lo cual es muy bueno. Yo en ese sentido cada vez que puedo comprar un producto mexicano, compro un producto mexicano. Si hubiera un micrófono mexicano bueno, lo tendría. Y por otro lado... Se me fue un poquito lo que estaba diciendo. Pues la calidad o el respetar el trabajo dentro de su país. Pero además es clavadísimo. Sí, no, es clavadísimo. Y por otro lado, además de que él tiene un gran conocimiento teórico y se podría decir que hace investigación. Porque para desarrollar tienes que hacer investigación y lo entiende perfectamente. Los costos se mantienen bajos porque yo comparto con él la visión de que mientras mejor equipo tengas a la mano para hacer tus cosas, ayudas a cultivar sonoramente a la gente. Entonces, si tú tienes un micrófono como el 57 o el PR22 que cuestan lo mismo, el SM57 o el PR20 de Heil, y tú los oyes vas a decir, suena muchísimo mejor este, me voy con ese. Y entonces a partir de ese momento, cuando la gente empieza a elegir mejores sonidos, la calidad del sonido en general empieza a subir. Pero también tiene que ver con la cuestión mediática, que Heil tal vez no utiliza las argucias mediáticas y publicitarias que tienen otras marcas. No, pues es que Shure está hasta debajo de la sopa. Claro. Y Sennheiser falta muy poquito para que cada tres, una de cada tres cajas de Corn Pops traiga un Sennheiser. No, y son buenos micrófonos. O sea, para ciertos usos. Hacen el trabajo, exacto. No son micrófonos caros. Pero vaya, quería también oír un poco de, en primera persona, cómo fue el hecho de conocer a Bob Heil. Que, digo, en el video este de Leo Laporte habla de un regalo que le hicieron a, bueno, que la esposa de Peter Frampton, creo que era. Que le pedió, oye, necesito un regalo para, para este cuate. La talkbox. Y este, y inventó, se sacó de la manga un artilugio para, básicamente, poner una manguera, una bocina, que no sonaba, pero con eso empezabas a hacer como que la bocina hablara. Sí, no, el Show Me the Ways, se lo dejamos a Bob Heil. Y vaya, son esos descubrimientos y hay inventos que rara vez se habla de ellos, porque el crédito se lo lleva el músico cuando hay una persona súper talentosa detrás de eso. Pues, se siente raro hablar con alguien tan importante y, además, alguien que es como tan admirable. Pero, al final, te sientes agradecido de que se tome su tiempo para transmitirte sus ideas y, al transmitírtelas con ese cariño por lo que hace, también te transmite gusto por lo que hace y por el sonido y por lo que se puede hacer con lo que él hace. Que es, al final, lo que creo que determina a un buen maestro, ¿no? Que tengas la capacidad no solo de enseñar las cosas, sino de enseñar el gusto, el respeto y la dedicación para hacer lo que sea que estés enseñando. Sí, que es su vocación. Sí, vocación, exacto. Bueno, ya como última pregunta, si alguien de los que escucha esta entrevista quisiera localizarte o ponerse en contacto contigo, ¿en dónde te encuentran o cómo pueden acercarse a ti? Pues, pueden, si necesitan algo relacionado a cinematografía, postproducción y o realización o producción, mi mail es rodrigo arroba chemistry, como química en inglés, chemistry, y con y, chemistrycine, chemistrycine.com, y para las cosas relacionadas a los micrófonos Heil y cosas de equipo, o tengo rodrigo arroba amtec, a-m-t-e-c, punto com, punto mx. Y cualquier cosa ligada a pedagogía o que te conozca a ti, pues ya a través de ti me puede contactar. Va, padrísimo. Pues no sé, ¿algo más que quieras agregar? Que ya nos extendimos bastante, yo podría seguir hablando contigo un rato. Ah, sí, yo también podría hablar todo el día. Y si sacan los juguetitos de desarmar más. Este, pues vamos a jugar aquí una ronda de Magic o algo, ¿no? Con cartitas de Magic o alguna otra cosa. Pero, ¿alguna otra cosa que te gustaría agregar? Eh, tienen que estar muy atentos para que se den cuenta que es lo que les sirve para trabajar. Y, en ese sentido, por ejemplo, les puedo hablar un poco de mi experiencia. Cuando yo entré al CCC hace un poquito más de 10 años, yo tenía la plena confianza de que el cine era, y lo era, la manera hegemónica con la cual se pueden transmitir ideas, ¿no? O sea, tenemos ahí ejemplos que ya tienen como 10 añitos de viejos. Algo muy sencillo, ve de Venganza, que es una película de superhéroes. Un trasfondo ligeramente social. Al fin y al cabo lo que hizo fue darle cara a todos los movimientos disruptivos que tienen una ideología y que se mueven por el internet, ¿no? La cara de esa, de Alononymous. Y cómo usa la gente ese símbolo que viene de una película. Es una muestra muy patente de cómo las películas te pueden dar herramientas para lidiar con la realidad y, en este caso, enfrentarte a ella, ¿no? Pero eso fue hace 10 años. O sea, después de las películas vinieron, vino la declive de la televisión. Los podcasts. El rising del internet, ¿no? Y entonces, por un lado están los podcasts, por otro lado está el VOD, Video On Demand, Netflix. Y es cierto, este año ya fue el primer año en el cual las telenovelas son pérdida. Lo cual a mí me hace muy, 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 muy feliz. Feliz. Qué bueno, ya somos dos. Pero, por otro lado, me hace darme cuenta que el cine, como lo conocí y como aprendí a creerlo, ya no existe. Y está dejando de existir más. La última gran película que se hizo, en términos como hollywoodenses, que yo recuerdo, pues es algo como Troya, ¿no? Todavía en Troya hubo extras y vestuario y maquillaje y ese gran cine industrial. Ya no existe. El Señor de los Anillos son screen screens, ¿no? Inclusive en la mañana veía un meme de George Lucas que estaba George Lucas en los 70 y rodeado de todos los modelos que hizo para Star Wars. George Lucas ahora y en un green screen, ¿no? Y me entristeció, ¿no? Digo, hay algunas personas que todavía se pueden dar el lujo de hacer el cine como se hacía antes, pero pues porque les sobran los recursos. Los chinos se pueden poner mil extras porque hay chinos para aventar para arriba. Pero el cine como lo conocimos ya no existe. Ya no se va a hacer otra película como Apocalypse Now. Ya nadie le va a meter diesel a barriles para hacer bolas de fuego en la selva. Ya nadie va a matar un toro en cuadro. No estoy diciendo que sea bueno matar los toros, pero es una cosa impresionante. Cuando tú lo ves, te marca, ¿no? El cine como lo conocimos ya no se va a poder hacer así nunca. Sin embargo, ahora hay cosas nuevas, ¿no? Como Game of Thrones. Como Shinjeki no Kyojin. Como todo lo que está dando Netflix es una cosa nueva. Y que sí, tú no te acostumbras a... Si tú no te das la idea de que eso va a ser la nueva hegemonía... Esa es una producción cinematográfica. Exacto. Deja tú... No, es que ya no es cinematográfica. Bueno, tiene cosas de la cinematografía. Ajá. Pero es algo nuevo, ¿no? Y si tú no... House of Cards. House of Cards. Their Devil. Si tú no te das la idea de que las cosas van para allá, las webseries, y no le entras a eso, te quedas... Estás fuera de la jugada. Estás fuera de la jugada. Y en el radio también, o sea, los podcasts tienen mucho mejor calidad que muchos de los programas radiofónicos hoy en día. Digo, no me hace muy feliz, pero la verdad es que... Hacia ahí vamos. Hacia allá vamos y la demanda es mucho más precisa y más eficiente cuando tú la controlas. Yo me encanta ver, por ejemplo, La Chora Interminable de Gizitrino. Cuando hay que ir a un momento en que ya se repiten, me fascina oír ese podcast, ¿no? Y es un contenido muy peculiar que ellos tienen. Y otros podcasts aquí, famosillos como el de Olayo, el de Warpik, que están muy bien producidos, pero pues que ya no me gustan tanto como cuando yo los oía en Redactivo, ¿no? Pero pues ese es el formato al que tienes que pegar y es otro público y es otro tipo de contenidos y es otro tipo de producción también, ¿no? Porque le pasó a todas las industrias, o sea, la industria de los impresos, la industria literaria, la construcción de libros, tronó con... Kindle. Kindle ya fue ya la cruz sobre su tumba, ¿no? Sí, sí. Pero tronó con la impresión láser, ¿no? Entonces, las fábricas flotantes de libros chinos que imprimen en láser llevan ya décadas funcionando. Y luego la industria discográfica tronó, ¿no? Y ahora, ¿quién te dice que el broadcast y el cine no van a tronar? Claro que van a tronar. Están evolucionando a otra. Sí, se están transformando. Entonces, si tú no estás abierto y dispuesto a entrarle, pues te vas a quedar, ¿no? Entonces, eso es lo que yo les querría agregar y que obviamente lo importante no es... Esto es redundante, pero por más que lo digan sus maestros, espero que se lo sigan sus maestros, es cierto. Lo importante no son los fierros. Lo importante no es que tengas una Solid State Logite, que tengas tus loncheras con Nibs y con APIs. Eso no es lo importante. Lo importante es qué quieres hacer. Y que lo hagas para que te dé el efecto estético, emocional, que tú habías pensado. En ese sentido, yo me quedo con, por lo menos, la frase que a mí me dijo Juan Moro cuando yo empecé a estudiar en el cine. La única diferencia entre un cineasta y otra persona común y corriente es que el cineasta piensa qué va a filmar, cómo lo va a cortar y qué quiere producir antes de filmar. Si no eres como el papá con su perrocho, ¿no? Y corriendo atrás del niño en la baileable de la madre. Fix it in the mix. Exacto. Pues muchas gracias, Rodrigo, por tu tiempo. No, ¿de qué? Este, padrísimo que habíamos podido grabar con micrófonos, Jair. Y, pues bueno, ya a mis algunos les tocará editar esta entrevista. Y ser felices con todo el conocimiento que pueden obtener de ahí. Ok. Gracias. Hasta luego. Pues sí, sí nos clavamos bastante en algunos temas, pero espero que hayan sido de utilidad y que te hayan gustado. Como siempre, te recomiendo echarle un vistazo a las notas del podcast porque ahí publicamos información valiosa en caso de que quieras consultarla. De igual forma, te invito a compartir tus ideas, comentarios o sugerencias escribiéndome al mail hola arroba tomaslash punto com. Si te gusta este podcast y te nace hacerlo, puedes darnos like en Spreaker, iTunes o en redes sociales. Gracias por tu atención y nos escuchamos pronto. ¡Suscríbete al canal! Gracias.